Olimpia comenzaba a tomar la ventaja 1 a 0, gracias al gol de Vicer empataba momentáneamente. Modificaciones de Pedro Trollio, empezó a colocar prácticamente toda la artillería, colocando también a un Edwin Solano, a darle un poquito de mayor rapidez, saca a Kevin López y también a un Jorge Benguché, que llegaba también en ofensiva, sacando hoy una actuación probablemente no del todo buena justamente de Jerry Benson, su goleador, y empezaba a erigirse nuevamente una victoria para el cuadro blanco. Quizá hay algunas actuaciones individuales que no estuvieron a la altura, pero la de Carlitos Pineda sí que lo estuvo y es un golazo el que marca sobre minuto 22 para abrir el marcador, había movido rápido en el córner el conjunto de Olimpia y suelta un derechazo que se clava en el ángulo. Nominado al top 5 de Tivo Sports Noticias desde ya, el gol de Carlos Enrique Pineda, luego esta acción de José Mario Pinto termina en otro disparo lejano de Edwin Rodríguez, aquí estuvo muy bien Matías Quintero para enviarla hacia afuera, Matías Quintero que luego en el tercer gol me parece que pudo haber hecho algo más. No, y hay que destacar el nivel de José Mario Pinto que aquí por un poquito, por un pelito de rana diría mi abuelo, uff, prácticamente estuvo a punto de colocar un verdadero golazo. Otro más probablemente para colocarlo también en ese top. Pero bueno, en medio de una luna que ha sido también nublada, en medio de una oscuridad que ha llegado justamente en la ciudad de La Ceiba, llegaba justamente la luz por un momento en los pies de Brian Vise, pierna derecha, le doblaba las manos a Edwin Menjibar, y la locura llegaba justamente en el municipal sebeño con el empate. Yo sigo creyendo que el disparo no lleva mucha fuerza, es un disparo y nada más. Me parece que termina complicándose ahí Edwin Menjibar, la técnica quizá le terminó fallando al guardameta de selección nacional, y luego llegó ahí el empate de vida, pero de inmediato lo iba a encontrar el 2 a 1 en este gran centro de Edwin Solani Solano, y sobre el segundo poste apareció José Mario Pinto. Ahí estaban todos celebrando con José Mario, pero también le felicitaron a Solani por este centro, es que es fantástico justo a la llegada, es preciso. Sí, en la descripción justamente del gol, llegaba lo de Edwin Solani Solano, a eso entró, desbordó, mandó el centro y bien lo de José Mario Pinto. Luego lo del toro, bueno, ni hablar en medio de los defensores que prácticamente le dieron todo el espacio del mundo para que sacara el disparo el toro Jorge Benguche, y estaba llegando el 3 a 1, y ahí estaba prácticamente quedándose con la victoria, nada que hacer para Brian Barrios, que prácticamente le rompe la cintura, y de pierna derecha cruza totalmente a Matías Quintero. 3 a 1, gana Olimpia, extiende, extiende, y aumenta la ventaja sobre su perseguidor, que en este caso ha llegado también a ser maratón, maratón que tiene también un partido pendiente. Vamos a revisar un poco los numeritos, cómo ha terminado esto en 90 minutos. 3 a 1, la victoria de Olimpia, los disparos al arco 8 y 4, los fueras de juego 5 y 1 más del cuadro cocotero, tiros de esquinas 4 y 3, las faltas 18 y 14, que terminaron en 3 amarillas para cada lado, no hubo tarjetas rojas, y la posesión del balón le terminó favoreciendo abundantemente 62-38 al equipo que dirige Pedro Troglio. Sí, ahí está reflejado el dominio en cuanto al balón, y mirá justamente cómo está Olimpia, llegando a 39 puntos. Es una verdadera locura de Olimpia en esa primera posición inalcanzable. En este momento, bien lo mencionaba, son 16 puntos que ha colocado sobre su perseguidor, que en este caso es Maratón, que tiene un partido pendiente también y complicado. Sí, 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 será Maratón. Ese perseguidor, Génesis también tiene 21, Motagua 20, Real Sociedad 18, al igual que Olancho, Vida 16, Real España 14, y Victoria frente a Lobos, que se enfrentan en esta jornada. Mañana mismo, Victoria Lobos. Esos dos completan la tabla de posiciones, y aquí está. Ya ha comenzado Motagua, Real España. Hoy también el Colocho Martínez, con 200 partidos, está cumpliendo con la camisa del azul profundo. Maratón Real Sociedad, mañana. Los esperamos en la pantalla de Tigo Sports a partir de las 3 de la tarde.